Bien, pues como le comentaba rapidísimo, a las 7.30 de la mañana de hoy se suscitó la explosión de un ducto de Pemex a la altura del Tajo de Santana. Hay imágenes impresionantes de lo que ocurrió esta mañana. Eso fue lo primero. Después vino un caos vial impresionante para tener todos los detalles y evidentemente el reporte de cómo van a estar fluyendo las vías de comunicación está en la línea de mi compañero Alejandro Sandoval, quien ha estado pendiente de esta información. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, como lo señalas, fue alrededor de las 7.30 de la mañana cuando se reporta a las autoridades una toma clandestina de hidrocarburos en uno de los ductos de Pemex, ubicado en el Boulevard Aeropuerto, carretera León Silao, a la altura del Tajo de Santana. Y pues resulta que se da atención a este reporte y como fue mucha la cantidad de hidrocarburos que se estaba jugando en esta toma clandestina, llega un momento en que un vehículo pasa por el Tajo de Santana y esto ocasiona que se genere pues la explosión posterior, el incendio y posterior explosión y causando pues daños por el incendio a cuatro vehículos. En uno de estos vehículos resultó una persona gravemente lesionada, fue trasladada en código rojo al hospital. También se registró en el caso de un menor de edad que resultó intoxicado y también dos personas, al parecer, de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León también resultaron con algunas lesiones durante la atención. Hace unos momentos reabrieron la carretera porque, como bien lo señalas, estaba cerrada. La reabrieron unos 15 minutos antes de la una de la tarde y fue nada más de abierto los carriles que van de León hacia Silao, con uno de los carriles en contraflujo, es decir, de los de los que de Silao vienen a León. Y en este despliegue que se realizó, Javier, fueron evacuadas mil cuatrocientas personas, de las cuales mil son estudiantes de dos escuelas de aquí de la cercanía y cuatrocientas personas que son empleadas de algunas fábricas de la zona. Y pues comentarte, también hablamos con el Secretario de Seguridad Pública del municipio, Enrique Ramírez Aldaña, quien nos señala y nos confirma que todo se debió al asunto de la ordeña de este ducto, que probablemente habría sido durante la madrugada, y fue, como te digo, a las siete y media de la mañana cuando se registra primero el incendio y después la explosión de los ductos. Hay varios videos que se han subido a las redes sociales de cómo ocurrió esto. Uno de ellos, de cómo se ve en una línea sobre lo que es el Tajo de Santana, este arroyo donde se registra la explosión. Y es que déjame explicarte una cosa, Javier, donde ocurre de manera primaria el incendio, ocurre más o menos a más de un kilómetro sobre el Tajo de Santana, como si vinieras al rancho La Guaracha. De hecho, yo vengo aquí caminando porque es donde se registró el incendio de los automóviles. Es decir, los autos no se incendian en el cruce con el aeropuerto o con el bulevar aeropuerto, sino que se da a un kilómetro hacia el sur, como si fueras hacia el rancho La Guaracha. Ok. Es donde hay un paso de nivel de vehículos donde se registró el incendio. Y por todo lo que es el Tajo de Santana hasta el bulevar aeropuerto, es donde en un video se observa la línea de fuego. Es más de un kilómetro y medio de distancia, que es por donde te digo que estoy recorriendo para llegar hasta el lugar donde están los autos calcinados. Son cuatro autos los que resultaron con daños, dos de los cuales están calcinados totalmente. Y bueno, también comentarte que esto generó el caos ahí sobre la carretera. De hecho, se tuvieron que establecer salidas, por ejemplo, hacia este lado, por el lado de Duarte o también por el lado de la central de Abazo, por la maxipista. Y esto generó también que en el caso de la maxipista fuera gratuito el viaje, toda vez que se registró todo este movimiento de vehículos para poder circular, porque sí fue cerrada totalmente la circulación. Por lo pronto, Alejandro, sigue todavía, aunque hayan abierto uno de los carriles del bulevar aeropuerto, pero evidentemente hay un congestionamiento vial importante tanto en esa vía como en el eje metropolitano, que momentáneamente fue la vía alterna que estuvo utilizándose. Así es, Javier. Déjame decirte que todavía va a durar un rato más este caos, porque hay personal de obras públicas del Estado revisando exactamente cómo se encuentra el puente, el puente para ver si presenta alguna falla en su estructura. Y me refiero pues al caso del puente de la vialidad que viene de Silao hacia León, que son tres carriles, ahí antes de entrar al Dorado, y donde está la desviación del Tajo de Santana como para ir hacia Villas de San Juan, para esta zona. Entonces eso está cerrado. Lo único que se abrió fue el lado opuesto, es decir, de los que van de León hacia Silao, y se abrió solamente un carril de contraflujo, es decir, de los que vienen de Silao hacia León, y dos carriles de los que van de León hacia Silao. Y pues sí, se generó, todavía está en el lugar un caos vial, pese a que ya se reabrió la circulación, pero, por ejemplo, en el caso de los que venían por el boulevard López Mateos hacia la salida de Silao, se bloqueó la circulación desde el puente Delta, ya de ahí para allá ya no hubo circulación. Entonces esto generó pues esta complicación. Ya estoy llegando aquí al lugar donde fue el incendio de los vehículos, está frente a una unidad habitacional de departamentos, y sí se observan ahí los daños. De hecho, sobre todo el cauce del Tajo de Santana, se observa el rastro pues de la, es decir, el terreno quemado, donde pues se registró esto. Oigo, fue una explosión lineal, a ver si podemos poner nuevamente las imágenes de la cámara de seguridad, esa que está ubicada ahí, porque fue prácticamente una explosión en línea, ¿no? Veíamos unas imágenes donde, ahí lo estamos viendo Alejandro en este momento, cuando pasa el automóvil a toda velocidad y detrás de él prácticamente la cortina de fuego que se abre al paso del ducto. Exactamente, donde se ve el fuego es todo el cauce del Tajo de Santana, ha conocido este arroyo, y es hacia el lugar de la Guaracha. De hecho, me encuentro aquí justamente donde están dos, alcanzo a ver dos vehículos calcinados. Una de ellas es una camioneta pick-up, y la otra es como una camioneta cerrada tipo van. Se presumía, Alejandro, que uno de los automóviles fue ocupado por uno de los presuntos delincuentes que estaban extrayendo el hidrocarburo. Sí, no, Javier, de hecho le preguntamos eso al secretario, y es que no, que los vehículos que se calcinaron son de civiles, pues o de personas que iban circulando por el lugar. Y déjame decirte que en esta zona, fue habilitado, Javier, donde justamente están las dos camionetas calcinadas, que enseguida mando imágenes, se supone que el paso de uno de estos vehículos ocasionó que, es decir, fue una condicionante para que se registrara el incendio lineal que vimos ahí en las imágenes. Ok, ¿habría provocado la conducción, pues? Así es, sí, fue un detonante, así es, Javier. Entonces, pues, es la información que ha surgido. En Zona Franca hemos estado, pues, mandando información como vaya surgiendo y como lo hemos venido reporteando, pero es la información a grandes rasgos de lo que ocurre aquí, Javier. Ok, si te parece, vamos a correr las declaraciones de Enrique Ramírez Saldaña, las primeras que dio en esta entrevista que le hicieron, Alejandro. Claro que sí, Javier. Las vemos. ...sobre una toma clandestina, había un olor fuerte de gasolina, una fuga, y es cuando inmediatamente se mandan los cuerpos de seguridad. Se revisa, en efecto, era una toma clandestina, donde se empezó a hacer todo el trabajo de operación, llega el cuerpo de bomberos, llega la petición civil. En ese momento hay una fuga mayor y hace una explosión sobre el mismo cauce del río. Encontramos tres vehículos quemados, hay una persona lesionada. Y bueno, y se dio todo el seguimiento, el acordonamiento, inmediatamente se pidió apoyo a la Policía Federal, se pidió apoyo a las diferentes dependencias, llegó también instancias de PEMES, se hizo el cierre, el entrenamiento de la zona. Ahorita a estas horas ya estamos abriendo el carril, salida a ese lado, ya tenemos los tres carriles abiertos, vamos a hacer un contraflujo, estamos esperando nada más las revisiones de un ingeniero estructurista que ya están revisando por parte del municipio y del estado la parte ya de entrada a nuestro municipio, que no haya ningún problema para poder pasar. Secretarios, ¿a dónde llegaron los incendios? Dicen que también llegó hasta bien, ¿de Barcelona también? No, fue alrededor aquí más o menos, aparentemente, casi un kilómetro. Sí, es donde tuvimos la problemática, pero bueno, ya con todo el trabajo que se hizo con los diferentes cuerpos de seguridad, se hizo el acordonamiento y se estuvo trabajando. Aquí lo importante es trabajar bien y dejar bien cerrado. Hay que repetirlo, es una toma desgraciadamente clandestina y es donde ahí pedimos también a la ciudadanía la denuncia cuando observen a personas haciendo esta... Ahí están las palabras de Enrique Ramírez Saldaña. Alejandro, pero ahí... Ahí perdimos a Alejandro ya. Bueno, hay un dato importante en toda esta información, a ver si tenemos nuevamente las imágenes del arco de escudo, porque nos estaba mencionando, Alejandro, hace ya unas horas cuando inició el reporte, a qué distancia estaba precisamente el lugar de la toma de combustible, es decir, el momento donde... El lugar, perdón, que es el Tajo de Santana. Vamos, ahí está una de las cámaras de seguridad. Había un arco carretero también muy cerca del lugar que está precisamente monitoreando este tipo de movimientos y pues bueno, es lo que llama la atención, que sucedan estas cosas tan cerca de donde están precisamente los monitores, el monitoreo, vamos, del lugar. Estas imágenes son impresionantes, son imágenes que corrieron inmediatamente hoy por la mañana. Ahí vemos el movimiento del automóvil y la columna de fuego. Y otra cosa también importantísima, la cercanía que tiene el lugar de las zonas habitacionales. A ver si tenemos por ahí... Hay dos videos de fraccionamiento donde los vecinos están tomando... Vamos a correrlos con todo y audio, porque la cercanía es impresionante. Vamos a correrlos con todo y audio, por favor. Ay, Dios mío. Es que estaban robándose la gasolina y vinieron los de protección civil a ver. Aléjense de ahí, señora. Díganles que salgan de las casas de allá. Me vi a hablar de los bomberos. Alguien ya le habló. Ya no hay más llamas, ¿verdad? No, si está allá en la escuela, la llama, ¿no? Aquí está, háblale. Ahí están las imágenes impresionantes. La gran mayoría de lo que estamos viendo en pantalla fue tomado por transeúntes, por automovilistas, vecinos y, pues, muy delicado, muy delicado lo que ocurrió esta mañana. Estamos hablando prácticamente de... Uf, desde las 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12. Estamos hablando prácticamente de cuatro horas de caos vial en esta importante vía. Quedó, yo creo que, plenamente demostrado la insuficiencia que ya tiene el Boulevard Aeropuerto para este tipo de circunstancias. Es una avenida que finalmente ya está poblada. Tiene gran cantidad de empresas. Empresas que, por supuesto, fueron evacuadas cuando se suscitó esta contingencia. Y, pues, bueno, fue prácticamente 7 y media de la mañana cuando empezó esta contingencia. Y a partir de entonces fue cuando se tuvo que hacer el cierre de las avenidas. Nada más para que se dé una idea, prácticamente se cerró lo que es Delta Aeropuerto a Totonilco, Timoteo Lozano, Timoteo Lozano, Tajo de Santana, Puente Milenio, Tajo de Santana, entrada a las villas de Barceló, la avenida Olímpica con el libramiento José María Morelos, Cerrito de Jerez, Torres Landa. Todo esto fue cerrado. Poco a poco han ido liberando estas vías de comunicación, pero evidentemente que sí se trató de un asunto mayor y que provocó prácticamente que se haya desquiciado estas avenidas. Y, evidentemente, también hubo problemas viales, prácticamente tres percances viales. Esto, pues, evidentemente que sí provoca la desesperación de muchos automovilistas que, ávidos de llegar a sus lugares de trabajo, evidentemente, pues, ahí es donde provocaron estos percances viales. Y, pues, bueno, al final de cuentas nos están informando, ya está liberada, como nos mencionaba Alejandro Sandoval, una de las vías, uno de los sentidos del Boulevard Aeropuerto. Sigue todavía parcialmente cerrado, porque se está revisando que el puente del Tajo Santana no tenga daños. Es un gran problema porque estamos hablando de que abajo hay un canal de desagüe que está en un momento importante de su estructura, que no, vamos, se está enfriando para poder revisar si tuvo algún daño, porque, evidentemente, no se puede reanudar la circulación al 100% si tiene un daño. Sería gravísimo que se tuviera un descuido en ese sentido. Y, pues, bueno, es finalmente este tipo de detalles, la cercanía con el arco de escudo, el momento de la tensión, todo ese tipo de circunstancias llaman, finalmente, a tener todavía más prevención y más vigilancia sobre estos ductos. Este tipo de circunstancias que se veían ya muy lejos de León, por ahí en la zona Laja Bajío, donde, evidentemente, hay una problemática desmesurada sobre el robo de combustible. Pues, bueno, el León ya nos está alcanzando y esta es una prueba. Y una prueba gravísima porque estamos hablando de un lugar que estaba muy cercano a zonas habitacionales y a empresas, donde, precisamente, se confirmó las lesiones que tuvo un trabajador que circulaba por esa zona. Vamos, son lesiones que ahorita ya se están atendiendo. Afortunadamente, no es una de mayor gravedad, pero sí habla del gran riesgo que tienen porque a lo largo del Tajo de Santana hay por lo menos cinco fraccionamientos ya poblados casi al 100% que, evidentemente, se vieron con un riesgo. Ahí como lo veíamos en las imágenes. Para cerrar, pues, esta información, vamos a ver lo que dijo el director de Protección Civil, Salomón Ocampo. Él también dio algunas declaraciones sobre la tensión que se estaba haciendo en la zona. Vamos a correrlo, por favor. ¿Nos puede dar el reporte de lo que ocurrió aquí en este lugar? Claro, tuvimos una toma clandestina la cual estuvo con una fuga. Se reporta, llega personal, hace encierre de la válvula apertura, permanece una fuga, se minoró el flujo. Tiempo después, viene una ignición que se da más o menos un kilómetro más adelante en el cauce del Tajo de Santana donde se tiene ahí el cruce de un vehículo y aparentemente ahí fue el punto de ignición que se tuvo. Es un vado que está ahí provisional que presumimos que fue puesto ahí por la misma gente del lugar para hacer el cruce y de ahí viene la ignición y eso ocasiona que venga hasta donde se encuentra la toma clandestina generándose el incendio que pudieron generar. ¿Y si el reporte de lesionados y de daños cuál sería? Tenemos hasta el momento el reporte de una persona lesionada está ingresada ya en los socomios, está en condición, código rojo, esa persona, un menor también que fue atendido por inhalación, el cual fue trasladado por sus medios, por sus familiares, no quiso ser trasladado a bordo de una unidad prehospitalaria y son cinco vehículos dañados, dos que están calcinados y tres más con daños también por fuego. ¿Los lesionados son ciudadanos? Sí, son ciudadanos. Estaban cerca de ellos. Son ciudadanos, uno de ellos iba a bordo de uno de los vehículos donde aparentemente se da el punto de ignición y el otro también iba a la escuela apenas saliendo en el vehículo el menor que inhaló el humo por inhalación de agua. ¿El asunto inició por el robo del hidrocarburo? Sí, es una toma clandestina, efectivamente, una toma clandestina la cual el personal al arribar hacen un cierre, se disminuye el flujo del combustible que estaba saliendo, pero permanece todavía hay un flujo, una fuga de esta toma que realizaron. Bueno, esas son las palabras de Salomón Ocampo quien por la mañana prácticamente pues uno más de media hora después del reporte que se realizó pues hizo una transmisión vía Periscope muy poco pudo informar en el momento ya esto es prácticamente ya una vez liberada la vía carretera. Pues bueno, vamos a seguirle informando cómo fluye todo esto por lo pronto se recomienda muchísimo que pues ya no tome en este momento si va a salir rumbo asilado no tome el bulevar aeropuerto tiene una congestión importante se está está fluyendo digo esto es importante para los que están circulando por la zona pero si usted está todavía en León y va a salir le recomendamos si tomar este vías alternas las pocas que hay porque prácticamente el eje metropolitano pues está en proceso de construcción el bulevar aeropuerto pues está evidentemente cerrado con una vía prácticamente insuficiente para todo el flujo vehicular se está abriendo una siguiente opción por la salida este a Cueramar prácticamente la salida que está por la central de Abastos para poder hacer la circulación prácticamente es irse hasta Romita y por ahí este cruzar hacia Silao importante el caos vial que se provocó por esta toma clandestina impresionante todo lo que provoca un acto delincuencial pues este que será muy federal pero las 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 repercusiones evidentemente son locales y pues bueno ahí está ahí está lo que ocurrió esta mañana vamos a mensajes